Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 19 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a New Nation, así es, sabíamos que iba a ser una guerra difícil así que pues bueno en la primera pelea teníamos a este campeón en el camino 3 y pues me fue indicado que tenía que conseguir el combo de guillotina porque la iba a utilizar en otras peleas, entonces dije bueno va a ser un poco difícil esta pelea pero de que se puede hacer se puede hacer. El problema amigos que pues el enemigo si ustedes se fijan se ve beneficiado por el nodo global de defensa, entonces activa indestructible pero me lo puedo quitar bloqueando ataques. El problema en esta pelea amigos es que me di cuenta que el enemigo tenía activa, perdón, al máximo flexibilidad por lo que solamente podía atacarlo pocas veces cuando ya consiguiera sus cargas de persistencia porque si ustedes también lo vieron consigue lo que es imparable el campeón. Entonces yo ya estoy acostumbrado a pelearle al campeón pero si me arrinconaba iba yo a estar en riesgo de que me golpeara y perdiera yo mi combo. Entonces dije chin pepe esta pelea se va a complicar más de lo que creí estaba yo intentando de que no me arrinconara porque pues ese era el chiste entonces al principio estaba haciendo muy muy bien la pelea la verdad. Pero al final ahorita van a ver que la terminé cagando amigos porque justamente me arrinconó de hecho ahorita lo van a ver en el momento que me arrincona le hice parry lo golpeé y todo pero no fue suficiente el tiempo para recuperarme y me terminó golpeando. Ahorita van a ver lo que sucedió amigos de hecho en esta pelea terminé muriendo lo voy a decir fui la segunda muerte de nuestra alianza y yo así de que diablos no puede ser entonces si como que me sacó de pedo un poco pero pues bueno vean estoy haciendo bien la pelea me está yendo bien pero de la nada se me complicó. Ahorita van a ver cuando de repente me arrincona aquí creo que sí aquí es donde empezó a arrinconarme ok cargó su segundo poder no me lanzó su poder creo no no es todavía después porque termino muriendo con un especial 2 ahorita van a ver cuando me arrincona ya viene por acá aquí a ver ok indestructible combo de 4 le hago parry fallé el parry le ataco 3 golpes creo aquí si 2 golpes le hice cuando consiguió su imparable y perdí mi combo chavos y así de que le tiré el gancho y justamente el imparable perdón me tiró el especial 2 cuando el imparable todavía estaba activo y dije diablos me voy a morir por eso es que puse pausa y dije será que cierre o dejo correr ya de todas maneras iba a morir así que dije bueno si muero ya no hay problema pero me acordé que por la habilidad de guillotina no podía yo morir así que dije bueno empezar de nuevo me quedan 2 minutos pero eso la verdad me desconcentró perdí toda concentración que yo tenía en la pelea y ahorita van a ver que de repente ni siquiera bloqueé el siguiente ataque que terminé recibiendo el golpe de lleno y me morí de hecho ahorita creo que viene aquí no hice parry no es en la siguiente ahí en un momento que no hice parry y literal ahí vieron vieron ese golpe justamente me golpeó o sea según yo hice parry pero pues no la cagué ni modo y terminé muriéndome yo así de que ay pepe no puede ser en el primer nodo de la primera línea que me toca dije bueno ya ni modo vamos a darle de nuevo cubre al full y pues tenía que darle nuevamente con guillotina amigos porque pues tenía que conseguir la carga de persistencia tenía que conseguir el combo de guillotina entonces dije ok pepe tranquilízate vamos a intentarlo de nuevo conseguí mis dos combos duraderos por si me llega a golpear unas cuantas veces y pues ahora dije bueno pepe trata de que no te arrincone nuevamente porque si no se puede llegar a complicar ya tenía tres cargas de persistencia porque pues las había conseguido en lo que me había muerto así que dije bueno vamos a tratar de conseguir aperturas tratar de golpearlo solamente cuando no tiene imparable y si está a punto de conseguir el imparable mejor esperar así tal cual como lo estoy haciendo de hecho esta pelea la segunda pelea que hice tardó bastante también eh estoy tratando de ser lo más precavido posible para que no me golpe golpe el campeón y se está curando un poco porque hay veces que activa regeneración pero pues justamente ya me iba a arrinconar y dije no 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 me hizo gancho de una vez vamos a chingarlo estoy esperando a que tenga cinco por ciento de vida y ahí pude haber utilizado el especial tres pero dije no 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 vamos a hacerlo bien tratar de bajarlo al abajo del cinco por ciento y vieron justamente cuando ya lo tenía el dos por ciento de vida ya utilicé el tercer especial y listo conseguí el combo que era lo que necesitaba y la verdad si estaba muy preocupado amigos porque la guerra pues sabíamos que iba a ser muy cerrada porque pues es new nation ustedes saben que la temporada pasada fue uff un rival digno de de tener miedo entonces eh pues bueno ya conseguimos el la misión con guillotina ahora si nos tocaba darle a ese mollo en aturdimiento invasor eh nada más tenía yo que estar pendiente de que cuando utilizar especial eh no me aturdiera eh por el el buff bueno la desventaja gris esa que ven ahí es del aturdimiento es como el antiguo nodo veintisiete creo eh del antiguo mapa entonces eh lo que si me fijé es que en este nodo vieron tanto daño hacía que aparte de que cuando yo utilizo poder recupero cierta cierto poder de vuelta creo que mi error fue activar el el potenciador místico no debí de haberlo hecho pero afortunadamente ya tenía mis dos barras entonces aquí dije Pepe no lo ataques hasta que el aturdimiento invasor vaya a activarse y listo quinto golpe se activó el aturdimiento invasor pero estaba haciendo especial entonces no salía aturdido y vean nada más ya la pelea la tenemos bien controlada al cien por ciento de vida terminamos contra ese mollo y listo de hecho si se fijaron en esta guerra no traje a quake porque no iba a ser útil en en las peleas que yo iba a hacer y pues bueno ahora bien me tocaba darle a ese jabok amigos cometí el pequeño error de activar potenciador místico antes y dije diablos desperdicié un potenciador místico ya ni pedo eh lo bueno que estaban en venta en la en la tienda de hoy así que pues bueno ya ni pecs no gasté nada más créditos de alianza lo estúpido y bueno en esta pelea contra jabok eh tengo que tener cuidado porque tiene el nodo de poder a raudales y aparte de que cuando yo estoy lejos de él él gana un acopio pasivo entonces vieron que luego luego al inicio de la pelea ya tenía bastante poder el el jabok entonces puede llegar a complicarse pero eh pues warlock amigos es una bestia es es hace hasta lo imposible warlock la verdad eh pues bueno ahora me tocaba darle a este ebonimau y pues eh le me tocaba darle con magic decidí utilizar a magic entonces aprovechando el potenciador de una barra de poder que había activado en contra de ese jabok eh pues me vino muy bien porque eh este nodo tiene aspecto de evolución y el problema del nodo de aspecto de evolución entre más veces consigue poderes más rápido consigue poder el enemigo en este nodo aquí cometí un pequeño error quería quitarle lo que era su habilidad para que no me aplique eh falter el fallo pero afortunadamente lo logré matar mucho antes de que se activara y pues a pesar de haber cometido el error pudimos bajarlo sin ningún pedo y ahora me tocaba darle a este hombre cosa activé potenciador de vulnerabilidad porque ya sabía lo que me esperaba amigos eh leí bien los nodos estuve estudiando el mapa y dije mmm este este manthing hombre cosa va a conseguir bastante poder porque aparte también tiene el nodo de que si estoy lejos consigue acopio de poder si bloqueo ataques consigue acopio de poder y aparte la dispersión mística consigue acopio de poder por lo que va a ser una fiesta de tercer especial nada más entonces mi estrategia era de que para que yo no perdiera mi combo con guillotina tenía que hacerle gancho para conseguir mi carga de combo duradero aquí fui muy lento y logró esquivarme afortunadamente no me golpeó y listo ya tenemos de nuevo nuestro combo duradero y ya el manthing tiene de nuevo su tercer especial así es amigos manthing es un muy buen defensor aquí pero guillotina es un buen contra contra el manthing en este nodo por eso es que yo conseguí el combo de guillotina en la primera pelea con el campeón por eso es que arriesgué a utilizar a guillotina en esa pelea no era el ideal obviamente pero era necesario conseguir el combo para que esta pelea no se me dificultara mucho porque es un manthing rango 3 entonces se puede llegar a complicar afortunadamente pues ya decidió utilizar poderes pero vean como está consiguiendo poder amigos luego hice un parry y me consiguió el tercer especial pero todavía me quedaba un golpe en el potenciador de vulnerabilidad pero decidió no utilizarlo justamente lo dejamos al 4% y le tiramos nuevamente el tercer especial para permanecer no para pues conseguir mi combo 100 nuevamente y porque me tocaba todavía utilizar a guillotina en otra pelea amigos me tocaba utilizarla contra esta sorcerer supreme esta hechicera la verdad que se puede llegar a complicar amigos de hecho ustedes van a ver que en esta pelea decidí pelear lo más safe posible bloqueé todos los ataques porque tiene el nodo de rabia amigos entonces el nodo de rabia puede llegar a complicarse entonces como guillotina no hace golpes críticos no se va a activar lo que es la habilidad de furia y después de 5 furias ella se vuelve imbloqueable completamente entonces aquí decidí no eludir ni siquiera el segundo especial ni el primer especial dije nada no vamos a eludir nada es una sorcerer supreme rango 3 siempre y cuando guillotina bloquea ataques no debo de tener ningún problema estoy recibiendo golpes pero pues no estoy perdiendo mucha vida sin embargo como ya había conseguido 2 furias por la habilidad de rabia pues el daño que estaba yo recibiendo pues incrementaba y vean mi vida ya bajó a 46% y de la nada bajó hasta 15% aproximadamente y dije ok pepe atúrdela con este combo de 5 se debe de morir no se murió me echo para atrás antes de que gane un poder y listo estuvo cerca esa pelea pero porque decidí jugar lo más safe posible les digo compañeros no quería morir nuevamente no quería morir porque si no no me lo iba a perdonar y pues bueno ahora me tocaba darle a esta domino vean que gasté tremendo en esta guerra porque no quería morir como les dije pero vean esta pelea fue casi perfecta amigos ya comencé con una barra de poder el potenciador y pues activé potenciador tecnológico de 200% también estaba esperando a que no tuviera el fortunio activado para que no me lo diera pero vean el error que cometí le hice combo de 5 y consiguió su barra de poder perdón combo de 3 pero afortunadamente pues no me lo dio el segundo especial y justamente antes de que activara yo la autolesión ventajosa le tiré el tercer especial y listo amigos prácticamente con este tercer especial se murió la domino nada más fue cuestión de hacer un especial 2 y un especial 3 y se murió la verdad que warlock es una bestia amigos es una bestia y pues bueno para finalizar mi recorrido en esta guerra pues me tocaba darle a este simbiote supremo nuevamente activé potenciador místico no era necesario pero lo activé porque como les dije no quería arriesgarme entonces no quería dar una baja innecesaria por tal con tal de ser un poco codo de no intentar gastar tanto entonces dije no ya gastaste pepe ya gasta hasta lo último así que pues bueno este simbiote supremo en este nodo tiene 100% acopio de poder pero como el acopio de poder del simbiote supremo es su propia habilidad pues se anula el nodo local entonces no es un muy buen nodo para poner a simbiote supremo de una vez se los digo es casi como el antiguo nodo 54 solo que con menos acopio de poder y pues siempre y cuando con magic le podamos bloquear poder no hay ningún problema ahí no pasó a mayores afortunadamente no morí después de ese pequeño error que tuve con el campeón fue una pelea difícil la verdad que tenía con el campeón pero conseguí el combo que era lo importante al final pues mi muerte no significó que perdiéramos porque amigos que creen si ganamos ganamos contra new nation hubieron unos cuantos nodos que nos pusieron bien bien puestos la verdad que uff la verdad estuvo cerrada la guerra en hubo un punto en el que nosotros íbamos perdiendo pero cuando ya desperté hoy temprano en la mañana ya íbamos ganando entonces ellos iban arriba en exploración pero nosotros ya teníamos buena la planeación ya yo les había dicho a mis compañeros que hacer para mejor pues como decirlo pues reparar los problemas que se habían cometido en la asignación de caminos y pues bueno amigos esta fue toda mi participación en esta guerra como saben yo ya no soy el que está encargado del grupo 1 nada más ayudo yo a mi compañero el blitz si hay alguna duda o algo y pues todo salió bien en esta guerra ganamos afortunadamente llevamos dos victorias uff pudimos vencer a new nation fue una guerra muy difícil así que pues muchas felicidades a todos los mvps estoy grabando el video antes de que consiga los mvps pero estoy casi seguro que voy a salir nuevamente de mvp así que felicidades a los otros dos compañeros que salieron de mvp y también felicidades a los mvps de new nation ni modo más suerte para la próxima solo puede haber un ganador y pues amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video claro de que si y pues díganme que peleas les gustó más de todas las que hice hice creo que 7 u 8 más o menos déjenmelo en los comentarios los voy a estar leyendo y nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye